¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el quinto o sexto programa, no sabemos cuál es, no sabemos si va a salir. No sabemos si va a salir. Esto está grabado en 2002. Esto es una cápsula del tiempo que estamos grabando en 2002. A lo mejor ya estoy muerto, güey. Conocimos a unos chavos que se llaman los Forever Tomorrow Crew. Lo están armando, creo. Lo están armando. No sabemos cuándo va a salir esto, pandilla. Sí, pero ojalá Fox termine bien su sexenio, ¿no? Fíjate, empezamos a grabar con Rory, güey. Estamos todavía en el Priato, ¿no? Todavía estamos... Ah, sí, es cierto. Y todavía... Y no sabemos cuándo saldrá. Está que monito está el cuadro de... ¿Cómo se llama esta madre? Están los... Un retablo de Tío Robert. Este... El Messi. El Messi. El Messi, enderezalo. El Messi todavía está en Barcelona, mira. Todavía estaba aquí en... Hombre. Le faltan tres meses, está en Barcelona. Ah, no me... Tenía 20 años. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Este es paupérrimo, el programa que se guarda enlatado por si algún día se ofrece. Pero que siempre va a oler mal. Es como esta lata de atún que guardas por si quieres. Sí, a favor. Y tienes ahí un... Como un itacate en tu casa de emergencia. No, el pinche atún es para cuando no hay nada que comer, agarras tu latita de atún. Para la crisis. Para la crisis. Si no, es porque se está derrumbando tu edificio o tu vida económica. Para la crisis. Para la crisis o para la dieta, ¿no? Que se usa para cuando ya quieres dejar de estar flan, ya empiezas a comer harto atún. Pero dicen que luego es pura soya, ¿no? Dicen que hay atún de soya, güey. Sí, güey. Elvillita no se da... Es de soya. Es tan falso que ha de ser de soya. Es de tofu. O no, tiene un tufo. Andaba yo viendo elvillita ahorita. Toma dicha, va. Y me pregunté que es como si fuera un lobo salvaje que aprendió a hablar en español. Un lobo salvaje. Es que ustedes no le ven el diezmillo, pero tienen cierta curvatura acá como de nahual. Pero ese diezmillo es como carne cove. Levántate un poquito. Es puro carne cove. Carne cove, ¿eh? Ah, mira. Con un huevare. Ah, huevo. Era eso. No, hombre. Endereza la caluna. Se le endereza la caluna. Es que ahí guardo agua. Así es. Guardo cerveza. Así es. Pues vamos a empezar, ¿no? Pues ya. Ya. Pues sí. Este, pues salud. 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 Espéreme, yo traigo un chisquito. Eso. Eso. Es orina. Es como aguarras, ¿no? No puedo tomar alcohol porque estoy jugurado. ¿Por qué es jurado en un juicio? Es jurado, sí. Desde que se tituló, ¿no? Soy jurado en un juicio de stand-up. Este, pues vamos a empezar con este. Tenemos un tema muy bonito. Temazo. Temazo. ¿Cuál será? Un temamaste. Un temamaste. Tenemos el tema de los padrinos. Los padrinos. Ya han tenido padrinos en alguna vez de su vida. Los han apadrinado. Yo he tenido dos tipos de padrino en mi vida. He tenido mi padrino de primera comunión y mi padrino de primer ingreso a doblea. El chicarcón. El chicarcón. ¿Y te hablabas ya acá recio? No, la neta, no. Nunca he ido, güey. Nada más paso fuera de los alcuncos. Te falta un paso para entrar. Estoy en el décimo paso. Te queda en el cuarto paso. Ya me meto. ¿No has tenido padrinos? ¿Has sido padrino? Soy padrino de uno de mis sobrinos. De mis tres sobrinos. No, de cuatro sobrinos. ¿Cuántos sobrinos? Qué buen padrino este, güey. No mames. Pues tengo sobrinos. Es lo importante, ¿no? Tengo sobrinos. Tengo sobrinos y he sido padrino de ellos. ¿En qué momento alguien quiere que el güey la padrine alguien, no, güey? A padrino de mi hijo. Sí, güey. Yo prendiendo el toque nuevo, yo te lo apadrino. Es peor para pedir un niño de padrino, ¿no, güey? Pero no pedir un padrino es para que amparen al niño en caso de que ya no esté niño. Sí. Ya les pedí prestado a mis sobrinos. A ellos ya van como siempre con los españoles que se le mueren, güey. Sí, güey. Yo también soy padrino de... ¿Sí? ¿De cuántos? De una. Ah, no es cierto. De dos, güey. ¿Con una mecanse? Sí. No, no, no. Con una mecanse. Soy dos de bautizo, de un morrito de 12 años, de un sobrino. Ajá. Y de la sobrina de mi hermano que ya tiene 22 años, güey. Y de una mamada que es algo de reafirmar la religión, ¿cómo se llama? Ah, de... Confirmación. Confirmación. De confirmación de un sobrino que ahorita está en Houston. Mira, no mames, tienes buena mano. Y te manda a tenis tu hija. No, no, pero ya lo voy a pedir. ¿Tos números más grandes? Pero yo le voy a pedir prestado ya, güey. Ya merita. Yo también soy padrino de primera comunión de una sobrina mía. Ella quería que yo fuera su padrino. Ah, bueno. ¿Y pagaste el trajecito o la misa? No, nada más me pidió que la llevara a desayunar. Ay, no mames, está chido. Lo que sí es bien paupérrimo, los padrinos de fiestas de 15 años, ¿no? Los que son de... O de bodas, güey. Sí, no mames. De padrino de música. De refresco. A ver, padrino de 15 años está bien. Lo que está paupérrimo es que haya padrino para cualquier cosa. Sí, eso, güey. Eso dijiste. Sí, ajá, ahorrarse para ahorrarse a un barro. Eso dijimos. No, es que generalizó así como que los padrinos no van a decir. No, yo... Pues normalmente son en las bodas, ¿no? Porque los bodas de 15, pues nada más... No, no tanto ahí, no más pones. A mí ya me hablan para los 15 años. De 15 años. ¿Hiciste la lona en la calle? Sí, estuvo mucho eso. Un día me hablaban para padrino de pastel, padrino de chescos, güey, también ya. Y cuando fuiste padrino de chescos, pegaste llamada de auxilio. Me abrió, ¿verdad? Sí, pero nomás a un lado. Ah, güey, no, no me fue poquito. ¿No me la metiste poquito? Sí, pero... Como un padrino a su... ¿Qué es lo más pinche popérrimo que te pueden pedir padrino, güey? O sea, así de una fiesta, güey. Padrino de servilletas, güey. Sí, padrino. De recuerditos, güey. Ah, yo ya fui padrino de recuerditos, güey. Padrino de salón de boda, ¿no, güey? Así que te pidan que pagues el salón, güey. Ah, así está. Oye, yo sí pedí eso. Oye. Oye. Pero sería verga conseguirle un pinche salón culero, güey. Así. Ah, conseguí la bodega de mi tío, ¿no? Conseguí un, este, un... Un callejón, güey. Atrás de un Oxxo, en un estacionamiento de un Oxxo. No, yo fui padrino de recuerditos, güey. No, mami. La hija de un primo iba... ¿Qué le dejó un recuerdito? No, es que como C.T.G., güey. Hice un... Ahí ustedes lo verán. Era mi sobrino. Ah, perdón, no, perdón. Con estas manos artríticas, hace unas chambas fenomenales. Sí, como C.T.G., pues me pidieron hacer unas muñequitas y me pidieron que fuera padrino de pinches muñequitos. ¿Y cuántas hiciste? Unas sirenas, güey, 60. ¡Hala! ¿Y cómo acabaste? Que si las hubieran pagado, costaban como 120 cada una, hubiera salido más barra. Es que siento que Villita quedó mal en un trabajo importante, güey, por ponerse a hacer muñecas. No corrieran de su trabajo, güey. ¿Te acuerdas cuando no llegué a Comedy Central? No, por eso. Me lo imagino en el casting de Sexo, Pudor y Lágrimas, güey, para ser Tomás, güey, ¿sabes? Acá tejiendo, acá en chingar, güey. Ya me lo voy. Ya me lo voy. No, es que ya solo me faltan dos. Pues, no sé, nada sencillo, pero sí, güey, porque quita tiempo. Me gusta, pero sí. ¿Cómo cuántas aventaste en cada uno? No, pues, de hecho, las hago como en dos horas cada una, güey. No mames, o sea, dos por... Bueno, esas que estaban sencillas, güey, pues sí, chale. Mil dos. Un rato, güey, ¿no? ¡Harto! Un rato de tiempo, ¿no? Sí, sí, no, pues, está chido. Digo, así luego, con gusto, era mi sobrina, güey. No estuvo manchado. Padrino de recuerditos, sí. ¿Tú de qué has sido padrino? Aparte de, o sea, ¿qué pongas? Pues, he sido padrino de muchos chavos del stand-up que hasta me dicen el padrino. Porque luego me dicen, oye, güey, déjame descuento de tu curso. Y les digo, sí, no hay pedo. Y ya ni me pagan, güey. ¿Ah, eso es el padrino? Ajá. También, también. Saludos a los... Yo he padrinado a varios en su primer show, también. Te dicen padrino para que no les cobres. Eso está chido. O sea, ya con el que te digan... Sí, es cierto, decirle a alguien padrino, como que... ¿Y qué tranza, padrino? ¿Cómo está? Y ya, padrino. Es para que no me vaya a cobrar. Sí, sí, es. Ese es de mexicano, padrino. Mañana le voy a decir eso al taquero. Yo recuerdo mucho... Gracias, padrino. Les voy a contar la anécdota. Cuando hace mucho me invitaron a jalar con el escamilla, güey, pues yo llegué todo nervioso. Le decía, no, muchas gracias, padrino. Gracias por la oportunidad. Y el güey pensó... Yo le decía padrino... ¿De cómo un dicho? ¿De qué pasó, padrino? Ajá, gracias, padrino. Así como... Como nos decimos nosotros, padrino. De hecho, Iris dice mucho la palabra padrino. Ajá, yo le tranza, padrino. ¿Qué pasó, padrino? Y él me dice, no, no, no digas que soy tu padrino, por favor, güey. No quiero que vayan a pensar que yo... Qué pinche pena. Qué vergüenzas. Qué pinche pena. Yo tengo algo que ver con el güey y con Villita, ¿no? Sí le dio pena que le dijera padrino y me pidió que, por favor, jamás le volviera a dirigirme. Ya, güey, como ya ni me habla, por eso... ¿Quiénes han sido tus padrinos en el estando? Pues lo decías, pues yo creo que nada más el tío, güey. Yo creo que nada más el tío. ¿El tío es tu padrino? O sea, el tío tal vez un poco... O sea, ¿qué pasó de tío padrino, Robert? Sí, yo creo, o sea... O sea, sí ha habido banda que me ha apoyado, pues, un chino de amistades y amigas y amigos comediantes, pero yo creo que el tío y Iván Juárez un poquillo también como que he apostado un poco. O sea, eran los que yo creo que han creído en mí, ¿no? Todos los demás... Y todos han perdido, pero... Sí, güey. Ni mi esposa, no, y mi esposa. No, yo tenía varios, varios padrino, varios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Como quién? Pelón Gomis fue mi padrino. ¿Sobas? ¿A qué? El puro Pelón, güey. El René Franco también fue mi padrino. No mames, ¿te gusta padrinarte de Pelón, güey? ¿De puro Pelón se llena este güey? ¿Quién más? Otra vez me está muriendo. Ah, ok. La Mónica Escobedo también. O sea, porque siempre... Por ejemplo, la Moniquita... Un saludo a la Mónica. Me dio mi primer caja popular. Luego me manda mensaje que cuando chingados sacamos este programa... Pues a lo mejor en 2027, Moni, sale este episodio. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ojalá sea para cuando Trump deje de gobernar por tercera vez. Moni es de las madrinas de mucha banda. Siempre apoya a un chico. ¿Por qué la hemos invitado acá? Moni también es madrina porque es la hermana mayor de un amigo mío que conozco desde la secundaria. Yo a Moni la conozco de cuando yo era niño, güey. Y ella era una señora, ¿no? Yo a Moni la conozco de cuando tenía sus ojos un poquito más juntitos. Y es del barrio de la Provi, es cerca de ahí, de Valle de Aragón. Sí, sí. Era de ahí, de por la Batis, güey. De la Providencia. De... Cosas más. La Batis, ahí en Indios Verdes. No, Valle de Ibero, de la Providencia, güey. O la Boca. O luego se mudó, pero pues allá... También vivían en Aragón, ¿no? Ajá. Especiales de Aragón. ¿Y de quién han sido padrinos de la comedia? ¿A quién han apadrinado ustedes así de...? Pues como dice Bill, pues a la banda que... Que le tienen la fe. Pero a la banda... No, hombre, no, hombre, chinga, para que la gente... No, porque si no vas a dejar a alguien más, a alguien que decir... Ah, yo creía que... No, a toda la banda que está cerca de uno, pues la apoya a uno, ¿no? Es que es más, yo te quiero, billita, vamos a apadrinar. Apadrina al niño, un kilo de arroz para... ¿Sabes qué le queda apadrinado? Apadrina en un viejo miado. Un codólogo, un estilista, un dentista y... Y un asiátrico. Ya vamos por ahí un proctólogo. ¿Y tú qué le apadrinarías al... A Ailich, este... Yo creo que... Un psicólogo, por pesar. Sí, sí. ¿Cómo se llaman para los chochitos? A los chochos, apadrínenme los chochos. Sí, porque son caros, ¿no? Sí, güey. Yo si pudiera te apadrinaba con eso, carnal. De veras. Hijo de, si está caro. A mí apadríname con mota también, ¿no? Y agua, un salario, lo que sea. No te llamo a... Una dispensa. Trabajo. Apadrín a un viejo miado. Oye, estaría padre en la tarjetita de apadrín a un viejo miado. Hago el compromiso delante de la banda paupérrima. Ahora que cobro una lana, los voy a invitar a comer. A un lugar donde los dejen comer sentados, amigos. ¿Al Tox? No sé. Al Tox. El que quieran, el Tox. El VIP, si quieren. Una tajería. Si no se quieren así, un Sunburst, si quieren. Ah, no mames. De qué buena que vienes para bañarme. Pero hay que ir bañados, güey. No, no, no. No hay pedo, güey. Hay que ir. Nada más. Ahí llevaste a tu... Vayan comidos. Pero si ven a su sobrino, a su... Sí, yo si veo a mi sobrina, güey. Yo a mi dejado no lo veo, güey. Creo que la última vez que lo vi tenía cinco años, ya tiene como trece. ¿Tú o él? ¿Qué pasa si no? Para eso escogen ese tipo de padrino. No, no lo veo. Es que la mayoría... Yo tampoco me he visto a mis padrinos. Es que también el güey cumpleaños el 6 de enero. Y luego sí se da eso que hacen padrino a banda, que nomás por ahorita por la fama, güey. De la relación. Es que me dieron famoso, güey. Generalmente es porque piensas que te va a ir chido en las chambas y es como un compromiso también social, ¿no? Muy. Sí, güey. Está cabrón. Yo me negué, güey. Una vez con una amiga, güey, que me pidió ser padrino de su hijo, güey. Ahorita que me acuerdas. No, güey. No, güey. Ya sé, güey. Ya me tocaba. Tocaba de cusconos. Pero es que ahorita la... Ay, qué bueno que se negó ese pinche mariduano. Sí, güey. No iba a llegar a ningún lado. De seguro se la cogió, güey. Pero de todos modos se... Dice que no. No, pero sí se siente feo, güey. No es fácil, güey. Y la banda te gusta. Pero, pero, a ver, ¿qué le dijiste, güey? Es que... Ya te cuenta que soy ella. Es una... Era una amiga de... A ver, para México. Pídele que sea padrino. Tú eres su amiga. Sí, a ver. Oye, güey. Yo he visto que tienes futuro en la vida. Y quiero que... seas padrino de mi hijo. Ah, mi hijita de ti. Pero soy la morra, pendejo. Ah, la morra. Ah, la morra. ¿Qué le dirías? No, pues le dije... Es que... Soy yo, güey. Le dije, no, la neta fue por teléfono. Qué bueno, ¿no? Ah, que la verdad... Oye, güey. Oye, güey. Si quiero que padrines a mi hijo, ¿cómo ves? Híjole, no. Pues mira, la verdad es que... Gracias, ¿no? Gracias. Te agradezco un chingo porque es un honor para mí que me hayas pedido esto. A mí y a mi morra porque saben que los queremos un chingo. Que es recíproco el cariño, se sabe. Pero pues la verdad es que voy a ser bien honesto. Hay que ser... Eso es... Me da una responsabilidad, la neta, ¿no? Una responsabilidad y una cercanía, güey. Hay que estar cercano. ¿Sí o no? Sí, güey. Entonces le dije, no, güey. No, mira, la verdad es que fue honesto. Sí, güey. O sea, tienes razón. Le dije, yo la neta ando en el desmadre, güey. Mi morra, güey. Bueno, en su chamba. O sea, andamos perdidos. Fíjate que sí se me hace congruente, güey, que digan que no. Me drogo. Porque luego hay una que no tiene hijos, güey, pero que no quiere tener hijos. Y de todos modos dicen que sí a ser padrino, güey, ¿no? Sí. En teoría, cuando eres padrino de un morrito es porque se supone que si los papás se mueren... Cuando falten los papás, tú eres el responsable. Tú eres el que le vas a entrar, güey. O sea, es una responsabilidad. Bien cabrón. Machina, güey. Sí, con mis obvios, luego no los vemos. En mi familia, güey, yo les contaba ahorita que a mi mamá, sus papás, cuando entró a la secundaria la mandaron a vivir con su madrina que vivía aquí en la Ciudad de México y mi jefa estudió aquí y vivió con su madrina tres años. O sea, de ese vuelo eran como los lazos... Sí, pues de eso iba. Casi de familia, güey, pues sí. De familia más bien. Pero no era familia o sí era familia, nada más la... No, era, no sé si era prima de mi abuelo o algo así, güey, pero sí era parte de la... Es que cuando es más familia es más fácil, ¿no? Pero luego también a la banda famosa le ha de caer mucho hijado, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Pero también ya sabrán si le entran, ¿no? Sí, güey, ya muy güey y si le entran. Sí, tú te haces famoso un día que salga paupérrimo, güey, así, ay, no mames, estás haciendo una pinche eminencia en la comedia, güey. ¿Dirías que no a alguien? O sea, que te digan, no, es que pinche... Pues es que depende, güey, ¿no? O sea, depende mucho. Sí... Te acabas de conocer. No, si es alguien que viene así de huevo, le diría que no, cabrón. Por lo mismo de, pues no, ¿cómo crees? No nos conocemos. ¿Un fan? Pues tendría que haber una relación, güey. ¿Con el fan? O sea, te la tienes que poner. Primero cogemos y va. Tendría que estar dentro de mi fan. A ver, abre la boca. Ahí te va el bolo. A ver, quiero saber si tu recto está suavecito. ¿Serían padrinos de una exnovia, güey? ¿Padrinos de una exnovia? O sea, ¿del hijo de una exnovia? Sí. No, pero... No, güey, no, güey. Imagínate tu mujer, güey. Imagínate tu mujer, güey. ¿Pero no has escuchado el refrán, güey? ¿Compadre que no le diga las caderas? ¿Compadre que no se coge a la comadre? ¿Compadre que no se coge a la comadre no es un buen compadre? ¿Quién sabe por qué lo decía un chingo mi padrino, güey? Y mi mamá siempre decía, sí, es cierto. Siempre que llegaba a la casa decía, toma, vete a las chispas. Y mi jefa decía, qué bueno es usted, compadre. Qué buen compadre es usted. ¿Y tu padrino se te daba para las chispas o qué? Sí, una vez me acuerdo mucho, güey. ¿Te han dejado las mureas? Para las chispas y se acabó. Espérate, güey. Te estoy contando una. Porque llegaba mi padrino, güey, a casa. Y llegaba cada fin de semana. Y mi papá le invitaba unas carnes y unas chelas, güey, ¿no? Y ya después... ¿Cuáles carnes? Invitó unas carnes. ¡Vieja! Ya por ahí como del mes, mi papá nos dijo... Dale unas carnes al compadre. Mi papá nos dijo, es que el compadre viene y siempre viene. Porque sabe que yo no me niego y que le invito lo que me pida, güey. Por el cariño. Pero nunca ve por su ahijado. Nunca le trae un regalo. Ahora, si no le da un regalo, se va a ir a la chingada. Y que llega el padrino y que empieza a pedir sus chelas y todo. Y ahí estábamos. Y el padrino traía una carenota, güey. Acá, pero chingona, güey. Acá como de... Como de cancha west, güey. No mames, de gangsta. Sí, güey. Así, pero maciza, de plata, güey. Con una crucesota de... Así, de la llave de la vida se llama. Así, una cruz. Una llave de cruz. Este, ya muy chingona esa madre. Y mi papá le suelta así de repente ya en la peda. No, cabrón. Es que vienes aquí, chupas y tragas y todo el pinche mes. Y nunca le traes un regalo a tu hija. Ve sus zapatitos. ¿Cómo están? Velo. Velo, ¿cómo estás? Velo, velo. Velo, hijo. A ver, velo. Párate aquí enfrente de tu padrino para que te podamos humillar. Ve cómo está tu show. Así. Dile que tienes preciabete. Dile. Dile. Yo sí, padrino. Y ya son 25 años, compadre. Mírenme, mi tobillito padrino. Y ya mi tobillito bien descarapelado de la prediabetes, güey. ¿No? Ya. De mi pie diabético. Y ya mi padrino se compadeció, güey. Y agarra y que se quita la cadena, güey. Que me la ponen. No, mami. Qué chingón. Me la ponen, sí. Y ahí guardé la cadena por un chingo de años hasta que una exnubia me la robó, hija de su cucho madre, güey. No, mami. Hasta que se empezaron a escarapelar. Hasta que vimos que era de plástico pintada. Hasta que vimos que era de casi oro. No, mami. Qué culero. Pues ahí a esta morra la padrinaste, güey, con su cadenita, güey. Oye, ¿y viven tus padrinas? Pues que la única que tengo, mi madrina, que fue la única que vio por mil años. ¿Cómo se llama? Silvia es mi tía. La madrita es Silvita. Mi tía Silvia es mi madrina. Pagó mi escuela en el Cristóbal. Ah, mami. Ella me pagó. No, mami. Si no, no hubiera... Eso es de madrina. Sí, de... Es que eso es lo que el pinche compromiso de padrino requiere. A mí mis hijos tienen buenos padrinos. Diles que te... ¿Quiénes son los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? ¿Qué te poquitan para... De mi hijo, de mi hijo, los tíos de mi chava. Y de mi hija, una sobrina mía. Aplícale la del papá de... No, mi sobrina, güey. Sí. ¿Qué, güey? ¿No vas a ver por tu hija? Mételo en una cachaca. No, la neta, la neta... ¡Fíjese la cadena! De hecho, mi sobrina... Túmate, hija, y corta cartucho. ¿Mi sobrina comadre? Mi sobrina comadre, sí, la neta, sí. Mi sobrina comadre. Pues es mi sobrina comadre, güey. Es mejor que no era una sobrina comadre que una no era sobrina cuando dice el cojo, ¿no? No era sobrina. Ya vieron, la rara del cojo está chida. Está bien chida. La neta, no. Donde se me olvidó con esta... Ahorita es nueva. No sabemos en el momento... Cuando salga el programa, güey, ya hay que seguir, güey. Tú eres mi nuera sobrina. Mi mamá es tu madrina. ¿Tú te casaste? Está bien bonita. No, no me he casado, cabrón. Y si te casaras ahorita, ¿quiénes serían tus padrinos ahorita de bodas? Fíjate que he pensado, sin mamada, en decirle al tío Robert, güey. Porque sí ha sido muy, muy compa mío. Ha sido muy... De hecho, le dije, güey, que quería pedirle matrimonio a mi vieja. A él. Y que mi vieja fuera la madrina. Sí, a ver. Y de servilletas. Todo este tiempo que estábamos juntos... Ay, sí. Quiero ser tuyo, tío Robert. Imagínate, güey, que le deje sus petalitos ahí en su casa, güey. Y que te diga, y que te diga como el... No, mi lich, no, mi lich. Para eso hay que estar juntos, mi lich. Para eso hay que tener cerca mía. No, pero sería así como... No, mi lich, lo que tú me pides, no, no puede ser, mi lich. Porque para eso se necesita suertanía. Tengo gira. ¿Qué día es? A ver, ¿qué día es? No, ese día no voy a poder, mi lich. Tengo pur de patas, mi lich. Sí le diría al tío Robert y a un amigo mío de toda la perra vida, güey. Que es mi amigo, el yeyo. Saludos a yeyo. Ese, güey, es chido, güey, porque es biólogo, güey. Siempre que tengo un pedo, voy con él. Porque los biólogos saben todo de la vida, güey. Ah, sí, claro, sí. Te acabas de hacer una pinche frase que no entendí. ¿Qué hacen los biólogos? Si fue casi casi en otomí. Oye, güey, si te volvieras a casar, ¿quién pedirías que fuera tú? Acá, pero conocías para la banda. Padrino, padrino. Conocías para la banda. Yo creo que uno podría ser... A ver, a ver, a ver, tu padrino de bodas, tu padrino de chupe y de música. Mi padrino de drogas, de chupe y de música. Drogas. Drogas, yo creo que a domingo. Domingo va a ser el día. Seguro que sería bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Chupe? De chupe. Chupe, este, como uno borracho. ¿Borracho? Ah, este, con curia eres muy borracho, ¿no? Sí, sí. Y aparte te pondría puro güey. Sí, sí, sí. Ah, fino, fino y carajillo. Un padrino del cole, güey. Sí, sí. Un buen padrino del cole. ¿Y el otro, quién? De, ¿de qué era? De chupe. De fundillo. De música. De música. De música. ¿Quién es músico? Un DJ, güey. Ah, un DJ. Ah, el DJ este, que es un compa. Ah, tal vez bueno. Ah, sí, sí, sí. Perdón. Ay, cabrón. A ver, ahora hazlo por la boca. No mames. Ay, güey. Vámonos a la ver. Eso, guapo. Pérrimos. Muchas gracias. Nos vemos con eso. Espero que no. Apadríname a este sapo. No mames, güey. Espero que no se les haya roto la computadora. Ah, tenemos. A ver, güey. No, las preguntas. No, espérame, espérame. Espérame, que hasta se me taparon los oídos, güey. Estoy apenas regresando. Si tú vas a apadrinar a ese sapo, ¿cómo le pondrías? No. Don Gustavo. Ese sapo se llama Don Gustavo, güey. Don. Don. Don Gustavo, güey. Y tiene bigote, güey. Don Gustavo Adolfo, güey. Don Gustavo. No, quítale el Gustavo. Don Adolfo, directo, güey. Don Adolfo, no seas pasado. A ver, ¿quiénes serían tus padrinos de música y de qué más? De servilletas, güey. ¿De servilletas? Pero de comediantes. Ajá. ¿De servilletas? O sea, de servilletas para las tortillas, güey. No de Liz, güey. No de Liz. Ah, mira quién acaba de entrar. El famosísimo. Ven, ven. Ven, güey. Lo manifesté en mi mente, güey. Este sería mi padrino de servilletas. Eh, güey, güey. Ya está, ya está. Ven aquí con mi amigo. Venga, venga, venga. Uy, qué pasa. Ah, tu amigo muy treco. Mi hermano, Villita. Ah. Y mi compadre, Illich. ¿Cómo estamos? Estamos hablando de padrinos. De padrinos. Ah, padrinos. ¿De qué ha sido padrino? Yo he sido padrino. Lo más rancio que ha sido padrino. Yo he sido padrino de... De Villita. De la mano. Bueno, le apadriné el chiquito a Villita. Sí, eso se lo apadrinó. No, no, esa madre. Tenía mongos, güey. Tenía mo. Tenía mo. Tenía lama. Ya tenía. Estaba chibuelo igual que su boca. La mano del Villita. El Dalai Lama. No mames. ¿De qué ha sido padrino? Yo he sido de... ¿Rancio? No, rancio, rancio no. Pero primera comunión, sí. ¿De cuántos? De dos. Dos primeras comuniones y dos bautizos. ¿Y los bautizos son cercanos a ti o ya ni los ves? Sí, son cercanos a mí. De hecho, uno es mi carnal. Pero le decimos compadre. Es pura mamada eso ya, ¿eh? Yo siento que ya no. ¿Tú sí le dices compadre? Depende, depende. No, yo es que... ¿Al novio de Maggie le dices compadre? No, le digo socio. No, es que es mi sobrina. Entonces, me cuesta mucho trabajo decirle comadre porque es mi sobrina. Al mismo tiempo es su esposa y mamá. Ya no sé, me confundo. Mi amor, comadre. Pero también es su nieto. Ay, cabrón. Y la que le surta, el topper güerro. No, ma. Entonces, me cuesta trabajo decirle comadre que ya me pusieron rojo. Bienvenido, mi querido. Oye, ¿y por qué vienen de la bandera nacional? Porque tenemos la ilusión de que este programa se estrene para septiembre. Del 2004. Exacto. Feliz Navidad. Feliz Navidad a toda la banda. Feliz Navidad. Feliz Halloween. Feliz 14 de febrero. No sabemos. Paso de la Candelaria. Este programa de chido. Los delvalleles. No sabemos cuándo va a salir. Feliz día del trabajo. Apadrenen la salida de este programa. Y Che Mora no entrega nada, ¿verdad? Ya hasta se murió Silvia Pinal. Empezamos con el Rory. Ya falleció el Rory. Ya falleció el Rory. Che Rory ya está pasando. Se murió Benito Castro. Se murió Benito Castro. Mira, primero Zaid. Sí. Benito Castro. El Rory, güey. El Rory. Cuántos más, Peña. Cuántos más, güey, Robert. Y no sale este programa, güey. Algún día saldrá. Y si... Es más, si sale este programa, se grabó en... ¿Qué estamos? Septiembre. ¿Sabes qué? Estaría cagadísimo que termine el programa. Y me morían villita. Niña, mi hijita. No, lo más cagado, güey. Y así todos los programas. Lo más cagado sería, güey. El Garbilla, mi hijita. Lo más cagado sería que Jess fuera el único vivo, güey. Sí, sería más cagado, güey. Que, güey, que yo nos muriéramos de muerte natural y que este güey sobreviviera. Muerte natural. Mujita, ¿quiere ser mi padrino de velorio? Muerte de viejo. Ser nuestro... Ser mi padrino de funeral. Padrino de velorio. Padrino de café. Mi comadre y cada... Magui. Mi comadre, abuela, nieta, sobrina, tía, maestra, anotla... Hay padrino de cruz también, güey. Magui. Cuando se muere la banda, hay padrino de cruz. ¿En serio? No sé, güey. No me he muerto. No me he muerto. Aún no me muero. También le pegan billetes. Su traje al muerto. Ya para nada, ya que ya nos vamos. Es un aplauso aquí a Lalo Villar. Saludos a toda la banda, ya que se estrene esto, madre. Sigan a Lalo Villar, aguanta la vara y donde no es necesario que les pidamos que lo sigan, la ruta de la garnacha. ¡Eso! Porque hay como chinga, ahí sale solito. Salí solito ahí. Cómo mama ese güey. Cómo mama las dejadas. Bueno, eso fue Pau Pérrimo y hablamos de los padrinos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.